Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra serie Lehigh Valley Hospital Network, cuida de tu salud. Hoy tenemos otra vez a la doctora María Dilon Espinosa. Hola María, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. María, tú siempre que hemos hablado me hablas de la medicina preventiva. Hoy vamos a hablar de la medicina preventiva, ¿por qué es tan importante y en qué consiste? ¿Verdad? Bueno, la medicina preventiva es una rama de la medicina que se enfoca en prevenir enfermedades y yo específicamente quiero hablar de muchos test que nosotros los hispanos no nos gusta hacernos. Las mamografías, las colonoscopías, los papas nicolaos, que son para detectar cánceres en etapas iniciales. ¿La medicina preventiva a quién está dirigida? A todas las personas, desde niños hasta adultos. Desde que naces hasta que te mueres, vaya. Desde naces hasta que te mueres, sí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que más temen las personas que les impide ir al doctor? Bueno, yo creo que todos queremos estar sanos y la mayoría de veces los pacientes me dicen, yo no me quiero hacer la mamografía porque tengo miedo de tener cáncer, por ejemplo, cáncer de mama. Quisiera que las personas que tienen esa preocupación, educarlos un poquito y decirles que todos estos test detectan los cánceres a etapas muy iniciales. Entonces, si nosotros llegamos a detectar algo, podemos tratarlos de manera más rápida, con una pequeña cirugía, tal vez sin necesidad de quimio o de radiación. Van a haber menos complicaciones y mejores tasas de curación. Otra cosa que he notado mucho es que muchos pacientes también tienen temor a los costos. Y por eso quería informar, especialmente en las mujeres, que aquí en Pensilvania, el estado de Pensilvania subsidia los exámenes anuales ginecológicos para las mujeres, es decir, los papas nicolaos y las mamografías. No me digas. Sí. El tercer jueves de cada mes, si usted se acerca a nuestros centros ginecológicos, puede hacerse estos exámenes y puede preguntar dónde están los volantes para recibir información. No necesitas seguro, no necesitas, no tiene ningún coste, es gratuito. No, no necesita tener seguro. Y si usted tiene seguro y tal vez su deducible es muy alto, puede ser que también califique hacerse estos test. ¿Hay que hacer alguna, hay que reservar para hacer este test o se puede ir? No, tiene que reservarlo y como le digo, tiene que necesariamente ser el tercer jueves de cada mes en los departamentos de ginecología. De Lehigh Valley Hospital Network. Hablamos ahora de los test otra vez. Entonces, ¿cuáles son estos test generales y en qué consisten? Por ejemplo, como la mamografía, la colonoscopia. La mamografía es una radiografía de la mama y es el mejor test para detectar el cáncer temprano. Por ejemplo, si es capaz de detectar un cáncer tres años antes de que las pacientes tengan síntomas y la manera en la que funciona, usted saca una cita y luego la tecnóloga va a poner su mamá entre dos placas de rayos X, toma unas fotos y ya, listo, ese es el test. Sí, es un poquito incómodo, hay muchas personas que se quejan que es un poquito doloroso, pero es solo cuestión de minutos y solo es una vez al año. Y se recomienda que las mujeres se hagan ese test después de los 40 años. Después de los 40. ¿Y si tienen antecedentes de cáncer de mamá en su familia, entonces? Por supuesto, eso es distinto. Si usted tiene madre o hermanas con cáncer, entonces ahí las mamografías son antes. Por eso es bueno siempre comunicarse con un doctor, tener un doctor de cabecera que la chequea anualmente para discutir los factores de riesgo de cada paciente y así tomar una decisión de cuándo es adecuado hacer un test. ¿Doctor es como tú, doctora? Por supuesto. ¿Verdad que eres una doctora de familia? Claro que sí. Sí. Hablemos también de la colonoscopia. Me hablabas, en algunos momentos hemos hablado de que la colonoscopia tiene un índice de mortalidad muy alto entre los hispanos. El cáncer de colo. El cáncer de colo. El cáncer de colo es muy alta la mortalidad en los hispanos. El cáncer de colo casi siempre es por pólipos. Los pólipos son tejidos anómalos que se encuentran en nuestro intestino, son precancerígenos. Y hay maneras de visualizarlos directamente, así como también hay test indirectos. Eso es algo que la población hispana no sabe. A mí, cuéntanos. Hay dos tipos de test. El test indirecto es un test de heces, donde usted, para donde su doctor, su doctor le va a recetar un kit. El kit tiene un pequeño envase y un palillo. Usted coge una muestra de sus heces, utiliza el palillo para agarrarla, lo pone ahí en el envase y lo mandan al laboratorio. Si su test es negativo, dependiendo de qué tipo de test de heces usted utilizó, necesita hacerse ese examen de uno cada tres años. Solamente si el test es positivo, indica que tal vez hay sangre o proteínas o genética cancerígena y ahí necesita la colonoscopía. Los beneficios de la colonoscopía, en cambio, que es el otro tipo de test que ofrecemos, es que es una visualización directa de los pólipos. Es un procedimiento corto, dura de 15 a 30 minutos. ¿No duele? No duele para nada, tiene una sedación ligera. Las complicaciones son muy, muy, muy pequeñitas. Y si llegamos a encontrar un pólipo que parece medio cancerígeno, es tan solo cuestión de cortarlo y ya está. ¿Ahí al momento? Sí. Todas las personas mayores de 50 años deberían hacerse uno de estos dos test. Es lo que te iba a preguntar. Y como tú mencionaste, si tal vez tengo familiaras con cáncer de colon o enfermedades del colon como Crohn, ulcerative colitis, tal vez ahí necesito hacerme el examen antes de los 50. Bueno, pues ya hemos cubierto estos dos test. A ver, ¿qué otros test hay y a partir de qué edades hay que hacérselo? Bueno, a mí me encanta siempre decirle a los pacientes que a partir de los 18 años todo el mundo debería chequearse, aunque sea una vez, con un examen físico anual. Porque los agentes jóvenes se creen que porque son jóvenes no les va a pasar nada, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, durante estas citas le vamos a chequear la presión al paciente. Vamos a calcular su peso, a ver si está con sobrepeso y hacemos un examen de un panel general donde chequeamos el riñón, el hígado, el azúcar, el colesterol. Y ¿sabes qué? A veces es en esas citas que nosotros podemos detectar a pacientes que están un poquito ansiosos, un poquito deprimidos. Entonces, es importante mantener un médico de cabecera. Sí, una vez al año. ¿Han hablado también de otros test de por edades? Por ejemplo, el Papa Nicolau. Cuéntanos un poquito más. El Papa Nicolau es un test para chequear el cáncer de cervix uterino y se lo hace en cualquier centro ginecológico y se lo recomienda a partir de los 21 años. Ah, pero antes se hacía, por ejemplo, cada año, pero ahora no. Dependiendo de lo que se encuentra en el test. Hay dos tipos de test para el cáncer uterino. Uno de esos es el Papa Nicolau, donde se toman las células y el otro es para detectar el virus del papiloma humano. Los dos se lo hace en el centro ginecológico después de un examen ginecológico con un pequeño cepillo, se toma una muestra, se la manda al laboratorio. Ya depende del doctor, según los resultados que vea, qué tan seguido le recomienda al paciente que se lo haga. Nosotros ahorita estamos asumiendo que los test son negativos, pero a veces hay unos test que tienen unos cambios pequeños y tal vez hay que hacerlo más seguido. Y para estas, dices, a partir de los 21 años, ¿tienes que haber tenido relaciones sexuales o no? No, no es necesario, no. Hay que hacerlo. Vale. Y a partir, ¿y qué otros test hay que hacerse a medida que nos vamos haciendo mayores? ¿50, 60, 70? Bueno, el de 40 es la mamografía, ¿verdad? 50 es la colonoscopía. Luego, dependiendo de factores de riesgo, como por ejemplo fumar. Si usted ha fumado o ha dejado de fumar en los últimos 15 años, a los 55 es candidato a hacerse una tomografía donde se chequean los pulmones, se ven las imágenes, para ver si hay nódulos o masas que pueden indicar cánceres de pulmón. ¿Pero cuánto hay que fumar? Bueno, no, no deberíamos de fumar, sino que las personas, si más o menos tienen más de 30 años o 30 pacas por año que han fumado, es necesario que se hagan el test. Muy bien. Y entonces, cuéntanos que, ahora los hombres, hemos hablado de las mujeres principalmente, ¿qué test tienen que hacer los hombres y cómo van los hombres para acudir al doctor? Bueno, en los hombres es muy importante estar chequeando no solo la depresión y la ansiedad, sino los exámenes de próstata. Hay tanto exámenes de sangre, donde se va a buscar el antígeno prostático, o exámenes de tacto rectal. ¿Y a partir de qué edad tendrían que hacérselo? Más o menos a partir de los 40, 50 años. Muy bien. ¿Y qué hacemos con los temas mentales? Por ejemplo, la gente ahora, sobre todo con el COVID, que la gente está como más ansiosa, más deprimida. Bueno, en ese caso, como les digo, si usted se está sintiendo nervioso o ansioso, saque una cita con su médico de cabecera. Hay muchas opciones de psicoterapia y, por supuesto, mediante un examen de sangre podemos asegurarnos que la depresión o la ansiedad no sean problemas de la tiroides. Ah, puede estar relacionado con la tiroides. Sí, muchas personas que tienen tremores, palpitaciones, ansiedad, a veces tienen hipertiroidismo. O, por ejemplo, las personas con hipotiroidismo sufren de depresión. Entonces, una vez que estemos seguros que no hay una causa orgánica, le damos opciones de psicoterapia y se pueden empezar medicamentos también. Muchas gracias, doctora Espinosa. ¿Sabes cuál te falta mencionar? ¿Qué? La osteoporosis. La osteoporosis. En las mujeres mayores de 65 años tenemos... ¿No los hombres? Bueno, también se lo puede decir en los hombres, pero el test es estandarizado para mujeres, porque la mayoría de las mujeres son las que tienen osteoporosis, en especial si fuman. Son cuestiones de genética. Si la mujer fuma, si es blanca y si es bien delgadita, tiene más riesgo de tener osteoporosis. La osteoporosis es la debilidad de los huesos. Entonces, todas estas personas, después de los 65 años, tienen que hacerse un examen de desintometría ósea, que es una imagen parecida a la tomografía, más o menos. Pues muchas gracias, doctora Espinosa. Hemos cubierto en general por qué es importante ir al doctor y hacerse un chequeo regularmente, una vez al año por lo menos, ¿verdad? Y la doctora Dilon Espinosa está aquí para todos ustedes, para atenderles. Y nosotros seguiremos con esta serie de vídeos porque el Lehigh Valley Hospital Network cuida de tu salud. Muchas gracias, Cristina Luna, para todos ustedes.